Barranca Bermeja amanece hoy con una nueva cara. Los alumnos que se encontraban en paro estudiantil volvieron hoy a las aulas de clase y la comunidad académica celebra el retorno de los jóvenes a los colegios. Sí, gracias a Dios ya a partir de hoy están todos los estudiantes en su normalidad académica. El primer colegio en iniciar las jornadas de protesta fue el Instituto Técnico Superior Industrial y precisamente es esta institución educativa una de las que ya cuenta con soluciones a sus conflictos. El inconveniente con la energía eléctrica ya fue resuelto. Gracias a Dios y a los esfuerzos de la administración municipal hoy tenemos restaurado todo lo que es el servicio de la parte de talleres, ya tenemos energía en ellos. Por su parte los representantes de los estudiantes afirmaron que estarán pendientes del cumplimiento total de los acuerdos y que velarán para que las inversiones en materia educativa se realicen. Pues nos sentimos satisfechos porque ya pues por fin en la parte administrativa y en los talleres tenemos energía eléctrica. Pues le quiero también dar las gracias por la administración porque pudo atender al llamado y pues también darle gracias pues al alcalde que pudo atendernos a nosotros y pudimos tener una reunión con él, la cual se compromete a girarnos los recursos a las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja. Ahora el tema que queda pendiente por resolver es la posible recuperación de las clases perdidas durante las jornadas de huelga. Digamos que entiendo que eso es al interior de cada una de las instituciones que se llegarán a acuerdos con los estudiantes para ver la forma como le vamos a recuperar el tiempo que se tiene pendiente.